le quita habilidades como no le da? bajate bajate yuz bajate otra te nato lo esta curando te subio uno 52, menos 100, menos 100 yuz ha notado hay subió uno se tiró se tiró se tiró yo tengo yo tengo uno camper bajamos es un ancho es un ancho creo que este 8-2 la banca nos ha dado hay que estar contener con el verde veloz mañana abajo hay una cara a dentro poco la venta no más hay una tirada por la casa hace abajo un tiro manual conmigo la vaca ha tocado ¿Pasó uno? Tengo que romper, ve mano Bacedo, bacedo, bacedo Queda uno Me muero creo Creo que es un tema de frigate Lo puedo hablar, también un día Está frigadísimo Es que es un... Tomó en el amarelo, ato Tiene un... Tiene un... Sí Tiene un... Tiene un... Tiene un... Me quité una de la llave Me activaron Tiene uno conmigo ¿Verdad? Tiene otro conmigo No ¿Pase prueba? Lasta, trabaja atrás Tiene un... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El de arriba le he atacado! ¡Me estoy curando! ¡Se tiró uno! ¡Se tiró uno! ¡Guarda, guarda! ¡Le tiré habilidad! ¡Pero vamos a probar! ¡Vení! ¡Vamos a probar! ¡Sí! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡No te muero! ¡No te muero! ¡Basona, masona! no, 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 no no lo estan curando lo estan curando paso esto, paso para que uno queda uno quedo, lo esta curando y esto de que esta habilidad esta en la pared le salte por derecha hay un, hay un espera, espera, espera uno, dos, tira de la quebra otra, otra esta, 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 esta esta, 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 esta esta, 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 esta oh gente mala andate, andate, andate te reshock a la izquierda tengo uno que am preto de mano tiro de nada mas que, mas que el de fondo, mas que el de fondo hay otro escapa, escapa tiro de mano lo mate, lo mate me sali yo, me sali me estan buscando J3 el copeto se acaba lo mate no no mas que se esta despegando se esta doble de arriba ya, esta vamos que era eso loco se están peleando se están peleando pero no se puede dañar el 2 y bueno, bueno, si bueno, acá viene una marrón de abajo de al lado de donde se compra equitabilidad 1, 1, 1 lo estoy mandando por el medio de la casa hay el aire se puso acá por el izquierdo se puso acá por el izquierdo si, voy a correr para la tienda para la tienda para la tienda va a tener acá baje, baje, baje de izquierdo dale dale vamos a tener en la tienda de la tienda ah, en la marrón, por el lado de la tienda el enemigo a la vista 192 LP y el de la marrón el LP y el de la marrón es que se está curando vamos para arriba 150 150, marcado 2 le mandamos a ese ya o no no, no, no baje de desmarcado bueno, bueno el otro está en el aire acá en la izquierda está acá conmigo está desmarcado, literalmente no, 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 no no, no no, no 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 es que yo tengo uno que lo pecan a ver ah ah queda uno oh esto hay que tengo uno que atrás mano no 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 Lo van a cuidar Mira 150 No Venga por los derechos que tienen fuera de zona Tengo unos pares conmigo 91 Solo no puedo ir con ustedes Bajo uno Bajo uno Uno Otro 150 150 150 150 150 150